¿Sabías que con Allegra puedes vender tus productos por internet? Hola, mi nombre es Leonor y hoy te quiero contar lo fácil que es crear tu tienda en línea y en cuestión de minutos. Allegra Tienda es una plataforma con la cual podrás organizar tus productos de manera fácil y crear tu tienda online. Asimismo, podrás crear tu catálogo de forma automática y vender de manera muy sencilla. En el menú de pedidos podrás visualizar y administrar a detalle todas las ventas que realices. Selecciónalos para revisar los datos de tus clientes, la información del envío y la información del pago. En el apartado productos tendrás la posibilidad de agregar nuevos o editar la información general de cada producto ya creado, como es el nombre, precio, fotos, categoría y descripción. Configura tus métodos de pago favoritos mediante los cuales tus clientes podrán hacer el pago de sus pedidos. Te recomendamos activar la opción pedido vía WhatsApp para que puedas concretar tus ventas de manera rápida y sencilla. Crea múltiples opciones de envío para el despacho de los pedidos hechos por tus clientes. Configura la información general de tu tienda e incluye las redes sociales de tu negocio para que sean visibles en la página de tu tienda. Dale tu propio toque a tu tienda online eligiendo las paletas de colores que más se parezcan a ti. Crea hoy mismo tu tienda en línea y descubre las ventajas de vender por internet. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra.